Hello, son las 8 y pico de la noche, vinimos al gymsito aquí del apartment y miren hasta quien vino a ejercitarse Rokito nos traímos a Mr. Rokito para que uno esté solito más tiempo de que está siempre y parece que quitaron el cable de aquí, del mini gym este ahora está aburrido todavía pero como ya en un mes nos vamos, no importa esas sí, esas las traje yo, voy a usarlas aquí voy a hacer una rutina un poquito diferente, no es exactamente lo que me toca porque no tengo todo para hacerlo aquí pero es una rutina nueva, nueva sí pero no va a ser exacta la rutina nueva porque no tengo las cosas para hacerlo así que veremos, a ver esta mire, Rokito con Sean cuela, 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 cuela él dice, pero eso es más grande que yo, cuidado baby, que se asusta así cuela, cuela, míralo, míralo, míralo attack ataca, ataca, ataca no te emociones mucho él dice, bola, 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 grande, 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 bola, 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 grande ataca, 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 ataca ¡Shhh! ¡Shhh! ¡No! Esta es una bola muy gigante Pero si no es un ejercicio que es como para la espalda ¡Final! ¡Ay! Esta canción de Iki que tengo puesto Me encanta, se llama Work Me encanta ¡Shhh! 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 ¡Shh! ¡Shhh! ¡Shh! 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 vas a levantar y eso te va a ayudar para y levanta y levanta entonces de lado se va a ver así levanta bueno, ya vamos back para el apartment me falta hacer los abdominales pero eso ya lo puedo hacer en el apartment hice una rutina ahí más o menos hice unos ejercicios para bíceps pero no las enseñe entonces los abs los hago en el apartment ¿qué hago? yo voy a seguir para el apartment lo que tú pasas a Rokito y Jonathan va a sacar a Mr. Rocco a Pupi y yo sigo para el apartment ay estoy loca de mudarnos estoy tan y tan loca de mudarnos y aquí me encanta, no es que yo no me guste aquí porque I love this place pero I love el nuevo más todavía y más que la verdad en todo va a ser acabo de terminar y nosotros nos mudamos porque este lo vivieron seis meses y después nosotros nos mudamos pero el nuevo va a ser más emocionante todavía sudo un montón yo no hizo pesa yo lo que hizo fue cardio porque tiene un PT test en octubre entonces no cuando tiene un PT test cerca no le gusta ponerse mucho el salveza porque se pone pesado pero va a ser abdominales ahora bueno, ya hice mis abdominales y Jonathan se está bañando voy a ver cómo quedó el video que grabé ayer de live a ver si lo edito súper rápido para después darme un bañito y acostarme a dormir ay está bien barata pero I'm happy que era que I worked out a work out ay mira esta emoción ay ¿qué es esto? ¿por qué hizo este ruido? ay tengo unos saluditos que enviar déjenme ver si los encuentro sí uno de los saluditos es para Stasis no sé cómo se no sé si pronuncia Stasis o Stasis Camacho y para su esposo José dice dice que él no ve los videos pero que ella le cuenta de nosotros y qué sé yo entonces así que Stasis te envío un saludito un besito y un abrazo gigantesco y a tu esposo José también que aunque no nos conoce pero le enviamos uno también y muchas gracias por ver los videos y que ella me añadió hace poquito en Facebook y qué sé yo y yo hablé con ella ayer por la noche fue que hablé un minutito con ella y eso y así que un besito y un abrazo para ti y yo estoy vuelta de casa de Dios de ella mañana voy para el trabajo en tenis en súper cómoda porque ya hoy cuando me fui a ir mi jefe me dijo tomorrow is gonna be a long day y todos estos días han sido long days y él no me lo ha dicho así que yo no quiero saber cómo va a ser ese día de mañana así que mañana yo me voy a ir en tenis sin maquillaje un moño espejuelo me voy a ir súper extra mega cómoda mañana este pero voy a ver cómo quedó el video ese de la ipsy a ver si lo edito voy a buscar el mouse que lo tengo acá en la mesita en la sala y